Hola amigos, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Citas con la Luz. Mi invitado de hoy es un caballero al que merece la pena conocer. Os animo a buscar información acerca de él en la red. Se trata de José Basu. Él es un artista multidisciplinar, es escritor, pintor, músico, filósofo independiente y además es especialista en bioneuroemoción, además de psicogenealogista clínico. En fin, un amplio currículum que podéis explorar vosotros mismos a través de su página web que encontraréis sobrescrita aquí en el vídeo. Además, José se autodenomina constructor de puentes entre realidades, que suena bastante sugerente, ¿verdad? Bueno, pues sin más vamos a hablar con José Basu hoy de El Miedo. Gracias. Hola amigos, gracias por acudir a una nueva Cita con la Luz. Mi invitado de hoy es un caballero que ciertamente merece la pena conocer y seguir. Ya le he presentado en la introducción para así aprovechar todo el tiempo con él y con el tema de hoy. Así que buenas noches y bienvenidos a Citas con la Luz, José Basu. Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Pues mira, encantada de tenerte por fin, tras varios posponer por asuntos ajenos a nuestra voluntad. Pero lo bueno dicen que tarda, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto de lo bueno se ha manifestado de alguna manera y ha implementado en la materia. Vamos allá, Binda. Bueno, pues muchas gracias por concederme este pedacito de tu tiempo y que hablemos de un tema que a priori puede parecer oscuro, o de connotación negativa, como es el miedo, pero este programa fue ideado para precisamente exponer ciertos asuntos a la luz y así despojarlos un poco de la parte oscura o de su matiz de oscurantismo, pues ¿qué te parece? Vamos a ello, ¿no? Venga, vamos a ello. Bueno, pues el tema de hoy es el miedo y daría para una charla ininterrumpida de días y semanas, pero vamos a intentar hablar de lo más cercano a todos, abrir un poco la mente, ver el miedo cara a cara, aunque sea un ratito, y desentrañar la necesidad o no de su presencia en nuestras vidas. Así que mi primera pregunta, José, sería si el miedo es necesario, porque nos han dicho que es una herramienta indispensable para la supervivencia, que animales humanos y no humanos compartimos ciertas reacciones ante situaciones de peligro, y bueno, que en nuestro cerebro hay una serie de dispositivos que nos sirven de alarma. ¿Tú qué dices o qué opinas? ¿Es el miedo necesario o al menos útil para sobrevivir? Claro, es que es una pregunta que depende desde la óptica donde la enfoques va a tener respuestas diferentes. Si lo enfocamos desde el mundo de tercera dimensión o desde el mundo de la procreación y la supervivencia desde un punto de vista estricto, que es de donde venimos y donde todavía seguimos estando en una gran mayoría seguramente, pues ahí el miedo estará muy bien ubicado porque estaría muy relacionado con toda una serie de percepciones de la vida que estamos teniendo, siempre y cuando estemos separados de algo que sería la conciencia o esa inteligencia emocional que podría llegar a anular toda esta gran programación del miedo. Sobre esta cuestión de los animales y tal, vamos a empezar a tener en cuenta primero que los animales serían, si lo miramos desde el punto de vista cuántico del campo unificado y de que estamos en realidad proyectando un holograma de dentro a fuera y todos participamos de una construcción que inconscientemente estamos produciendo, lo que vemos en los animales en realidad sería nuestro propio mundo interior y lo que las reacciones de los animales, además de ser un programa biológico que ya tiene un programa establecido, pero va a estar siempre en relación a ese programa con el propio programa que nosotros tenemos con respecto a lo que esperamos de la biología. Esto ya sé que dicho así pues queda todavía un poco lejos, pero lo estamos viendo manifestarse incluso en vídeos al uso, en internet, en YouTube y cosas por el estilo donde vemos pues animales que están teniendo toda una serie de comportamientos que hasta ahora ni siquiera habíamos imaginado ni contemplado y lo vemos con muchos pequeños ejemplos, pero realmente pues esto es lo que estaría sucediendo desde ese umbral donde se está creando una realidad siempre a modo inconsciente de la cual pues no estamos teniendo contacto, estamos viendo funcionar a un mundo de determinada forma que lo estamos manifestando nosotros, pero no creemos que es una producción ajena, nos involucramos en ella y entonces digamos nos perdemos dentro de ese programa. Sobre lo de los animales hay otra cuestión, nosotros el miedo que tenemos no va a haber al final nada que nos esté marcando dónde tener miedo o dónde dejar de tenerlo, va a ser una cuestión personal de cada uno, o sea que eso es otra de las cuestiones que iremos viendo supongo a lo largo de esta charla. Sí, recuerdo, creo que fuiste tú de hecho el que compartió en una red social, no sé si fue usted, me parece que sí, un vídeo hablando de animales, ya sabes que animales es mi tema, creo que eran un par de muchachos, no sé de qué tribu, haciendo frente a unos felinos, fuiste tú, ¿verdad? Sí, 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 eso yo lo pongo precisamente para que nos demos cuenta de que el miedo solo está en nosotros, vive en nosotros y cada vez que lo estemos percibiendo fuera, pues el hecho de tomar conciencia de que es nuestra propia proyección ya tiende a ejercer digamos una fuerza que empieza a contrarrestarlo de alguna manera, ¿no? O a anularlo, ¿no? O a equilibrarlo, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que no se convierta en el monstruo que nos va a comer, ¿no? En ese coco que siempre nos han dicho que está afuera y entonces ahí no tenemos ninguna posibilidad, ahí estamos perdidos, ¿no? Ahí somos títeres del propio miedo, ¿no? Que ahora, pues, si quieren nos adentraremos a ver qué sería esto del miedo, ¿no? Que tampoco generalmente nadie sabe lo que es el miedo, ¿no? Nos han dicho que era un programa de supervivencia, pero si conectamos con un alma que está unida con el todo, nos sabemos es todo y sabemos que en realidad somos una conciencia que trasciende la idea de este periodo que vamos a estar aquí en esta dimensión terrena, pues ya dejaría efectivamente dar sentido, ¿no? Además, miedo y fobia no sería lo mismo, estoy pensando, ¿no? Porque se supone que esos dispositivos de alarma que nos dicen que se activan, cuando se activan sin razón aparente le llaman fobia. Entonces, ¿qué diferencias crees tú que habría entre un miedo y una fobia? Es que sería una forma de manifestar el miedo de una... digamos que se manifestaría de una forma específica, pero la base sería el miedo. La base de todas las fobias siempre es el miedo. Lo que pasa es que, bueno, le llamamos fobia por poner una etiqueta a una forma de manifestación del miedo y entonces perdernos en ese lodazal, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas que ha estado ocurriendo, ¿no? Que como lo hemos etiquetado todo y lo hemos aislado en compartimientos muy separados y hemos creado toda una inmensa gama de posibilidades, al final eso tiende al caos, a la dispersión y realmente a la pérdida, ¿no? Porque no estamos sabiendo realmente, digamos, ir a la raíz de las situaciones que va a estar todo conectado y que todo van a ser ramificaciones de una misma causa que es donde habría que ir para realmente poder conseguir hacer algo con eso, ¿no? Claro, es como que los miedos o lo que llaman miedos, lo que tú dices, se etiquetan como este miedo es lógico-racional, este también, este también. ¡Ay, este no! Este es fobia. Exactamente. Exactamente. Sí, y ahora veremos hasta qué punto puede llegar esto un poco más adelante. Bueno, pues los miedos, pregunta, o muchas preguntas, en una, ¿se nace con ellos? ¿Se adquieren durante la vida? ¿Se heredan por códigos genéticos o proyectos transgeneracionales? ¿O se nos implantan o programan? ¿Todo a la vez? Cuéntame. Todo a la vez menos la primera parte, lo de que se nace con ellos. Pues en realidad nacemos completamente reseteados, siendo una entidad completamente pura, que eso sería el niño todavía sin contaminar. El niño va a empezar a manifestar reacciones que ya van a tener que ver con su entorno. Hombre, lleva un programa básico de supervivencia, lógicamente, porque eso, quizás si esa parte sea la más, ¿cómo te diría? La más gravante desde el punto de vista del programa biológico, ¿no? El niño, pues cuando tiene hambre, va a tender a llorar. Pero no tendería a llorar por sí mismo, ¿eh? Tiende a llorar porque ya ha habido una comunicación con la madre, ¿vale? Pero el niño solo, pues seguramente se muere sin una sola lágrima, ¿eh? El niño lo deja solo, como se han visto muchos casos de niños que no han tenido contacto con personas y que se quedan reducidos simplemente, pues, a una presencia donde no hay ningún tipo de emocionalidad. Ni lloran, ni producen prácticamente nada. Esto está comprobado. El niño que está en orfanatos han perdido la emocionalidad. Ni siquiera lloran, ¿eh? Ni para pedir de comer siquiera. Entonces, de hecho, se han hecho todo tipo de experimentos. A menos que se pueda experimentar con el miedo, bueno, hay que decir que todo lo que vamos a hablar en esta charla va a ser absolutamente dentro del mundo de los conceptos. No nos vamos a mover, pero al fin y al cabo toda nuestra realidad sería conceptual y todas las demostraciones físicas o científicas que estamos haciendo estarían siempre acordes con una serie de conceptos o programas o de creaciones, ¿vale?, que se van a adaptar a esa creencia del observador. O sea, que al final lo que está demostrando el experimento científico en la mayoría de los casos es el gran programa que hemos generado sobre la suma de nuestros sistemas de creencias y se va a estar, digamos, adaptando a eso de muchas formas, ¿no? Niños pequeños los han puesto a andar sobre una superficie donde había una zona cristalada y estaba el vacío. O sea, imagínate, había 20 metros, ¿no? Los han puesto ahí para hacer el experimento, a ver si el miedo era algo natural, ¿no? Entonces el niño, cuando estaba solo, iba gateando, imagínate, de seis meses, un bebé, ¿no? Sí. Iba gateando por el suelo y cuando llegaba a la zona de cristal, que era un cristal súper nítido, donde lo que había es el vacío. El niño miraba hacia el vacío y seguía gateando sin ningún problema por encima del cristal, absolutamente encima del vacío, con todo ese vacío debajo de él, ¿no? Y cuando hacían la misma prueba con la mamá delante, el niño iba andando y qué estaría ocurriendo ahí de transmisión ya de información cuántica, emocional, ¿no? Con respecto a lo de que en realidad estamos siendo telépatas todo el tiempo, esto sería otro tema. Yo voy a, seguramente voy a mezclar muchas cosas, voy a decir muchas cosas que a veces, pues, van a ser un poco difíciles de pillar la primera, ¿vale? Pero en realidad siempre hay una telepatía latente entre nosotros a nivel inconsciente y el niño recibe información de la madre que se asusta y entonces el niño para antes de entrar al cristal y mira a la madre. Esto es lo que ocurrió en el experimento. Entonces, según la reacción de la madre, el niño ya era capaz de seguir incluso a través del cristal con la madre delante, pero en la mayoría de los casos el niño se paraba y ni siquiera entraba dentro de lo que podía ser el vacío porque a la madre ya le causaba mucha impresión, ¿no? Eso de que el niño estuviera andando, flotando casi sobre el espacio, simplemente la sensación ya era suficiente, ¿no? Luego, efectivamente, ese miedo en el mundo animal ocurrirá exactamente lo mismo. Los animales van creciendo, absorbiendo la información del entorno y van eligiendo qué les interesa, qué les dé miedo o no. Ese inconsciente es el que va dosificando todo esto, ¿no? Todo esto al final va a ser generacional, ¿ok? De manera que una osa, si es picada por avispas asesinas y está embarazada, la hija va a tener una fobia, entre comillas, cada vez que se acerque donde haya un avispero con avispas asesinas que no sabe por qué y es que lleva un programa grabado de que, bueno, a la osa esta la picotearon las avispas, imaginemos, ¿no? Y estuvieron a punto de matarla, lógicamente, ¿no? Nació el bebé osa y va a llevar toda la vida un programa de pánico al avispero porque las avispas pueden suponer la muerte. Esto funcionaría, sí, en todos los casos, ¿no? Sí, además, ahora al hablar de este tema, tú me has recordado un libro, a ver si me acuerdo, creo que se llama Stanislav Drov, un psiquiatra, creo que es La tormentosa búsqueda del ser o algo así, no recuerdo muy bien, que dedicaba un estudio, la verdad, muy profundo y muy intenso al sufrimiento fetal, que realmente el sufrimiento fetal también marcaría un montón de los miedos que luego tenemos. Claro, pero bueno, estaremos hablando de lo que es el proyecto sentido dentro de lo que se le llama en plan genérico biodescodificación o descodificación emocional, donde es una parte donde sabemos que ahí se está grabando gran parte de lo que va a ser una mochila de carga de información que va a llevar el niño y es todo lo que ocurra en su vivencia nueve meses antes de la gestación, durante los nueve meses de la gestación y hasta los tres años de vida, toda la sombra de la madre, lo que ella no haya conseguido, digamos, dirimir o solucionar en su vida cotidiana, eso va para el niño y luego se va a manifestar en forma de todo lo que nos podamos imaginar, de enfermedades, de fobias, de miedos, de frenos para nuestra vida, etc. Pero este es otro campo extenso y complejo. Perdona, perdona, ya termino con esto. Efectivamente ahí gran parte de los miedos de la madre no solucionados se van a transmitir al bebé y luego ese bebé cuando sea un adulto tendrá determinados miedos que no sabrán de dónde vienen y puede ser por una experiencia que haya tenido la madre durante el embarazo que haya tenido un pánico expreso contra algo y eso se puede manifestar en una fobia. Ahí es donde entraría el compuesto fobia. No, solo te iba a comentar que de alguna manera me da la sensación, es una cosa que he pensado ahora, que cuando llega el miedo, en un infante me refiero, me sugiere de algún modo la pérdida de la inocencia. Es como que va llegando el miedo conforme va perdiendo el niño la inocencia. Absolutamente, absolutamente. Y entraría lo que sería ese programa que ya estaría, digamos, manifestando una pérdida de imbricación con eso que le llamamos divinidad o el ser o Dios o la inmortalidad o los maestros superiores, en fin, esto que tiene tantísimos nombres, nos podríamos tirar 20 minutos seguramente citando todo para hablar de lo mismo. Bueno, pues en la última parte de mi pregunta te preguntaba, te decía si se implantan o programan. Me refería también a lo que nos dedicamos a estas cosas, a divulgar y tal, le damos tanta difusión. En fin, élites, vamos del mundo, etcétera. Ese tipo de míticos nos publicitan y nos implantan y nos programan prácticamente cada día de nuestra vida, ¿no? Ah, vale, vale, ya. No sabía que ibas para ahí. Vale, vale, perfecto. Sí, bueno, es que realmente es que no pueden hacer otra cosa porque, digamos, cuando hablamos de la élite o de esa parte, estaríamos hablando de una parte de la sombra del mundo que se estaría manifestando desde ese inconsciente y todo esto que le llamamos élite serían los artífices que estarían protagonizando la propia ejecución de esa sombra, que esa sombra, a su vez, sería el miedo en sí mismo. Cuidado, vale. Todo lo que es esta sombra que tiene que ver con todo lo que estamos viendo últimamente de esa expresión del mundo y de que ahora estamos reconociendo, ¿no? Como la guerra, así, toda esta manipulación que ha habido en el ser humano, ¿vale? Tiene que ver con la expresión de ese miedo. Digamos que hemos estado y seguimos estando todavía viviendo en el reino del miedo, donde el miedo es lo que domina. De hecho, es lo que domina los medios de comunicación, es lo que domina es el miedo. En la economía domina el miedo. En la cultura, al final, el fondo que está manejando todo eso también es el miedo, aunque no nos estemos dando cuenta. Y es el miedo el que domina en el mundo de la salud. Se funciona detrás del miedo. Sí, sí, en la ciencia, política, religión y en todo. Bueno, y, bueno, ciencia, sí, ya lo he dicho. O sea, en todos los ámbitos es lo que domina. Es lo que impera. Estamos, digamos, bajo el gobierno del miedo porque vivimos en el reino del miedo. Entonces... En la economía también. Se me olvidaba la economía también. Últimamente lo estamos viendo perfectamente, ¿no? Miedo, miedo. Sí, también te lo había citado lo de la economía. Efectivamente, también tiene mucho que ver con el miedo. Y estaríamos relacionada, un poquito más abajo, con la idea de la supervivencia. Con la idea de que necesitamos, pues, bueno, pues eso que nos han vendido como trabajo que al final dentro de... Mira, el panorama está tan lleno de trampas que si nos vamos a entrar un poco, vamos a llegar a alucinar hasta qué punto las trampas llegan a estar funcionando y cómo se mimetizan y cómo se enmascaran para seguir siendo ese miedo el que sigue dominando nuestra vida sin que ni siquiera nos estemos enterando. Y esto ocurre desde el campo de la psiquiatría, de la psicología, de todo lo que nos han dicho sobre términos psicológicos, incluso psiquiátricos, ¿vale? Ahora, cuando tengamos un momentito, yo voy a dejar que dentro de las preguntas vayan apareciendo esas zonas donde podamos hablar de esto también. Bueno, me quería preguntarte también por qué dicen, bueno, yo lo he oído muchas veces, que lo que más temes es porque ya lo has vivido. Supongo que estaríamos entrando en el tema de la encarnación. ¿Tú crees que es así? En ese caso, ¿el miedo se crea o se recrea? Claro, si el miedo ya está creado y aparte que se está recreando, lógicamente, pero todo lo que sea aquello que tú llevas grabado como un miedo, al final funciona igual que un deseo. Por eso se utiliza tanto el miedo y el deseo para llevar a la gente a los sitios donde a esta élite le interesa que la sociedad se vaya moviendo, para que sigan respondiendo a base de esos estímulos que van a estar dirigidos por ese cerebro superprimario y el más arcaico de dos, que es el cerebro reptil. Y ahí, fíjate, que es donde va dirigida la publicidad, la economía, la supervivencia, los deportes, las competiciones, el fútbol, las ganancias, los casinos, las fiestas, todo lo que tenga que ver con la cuestión primaria. Y el miedo, por supuesto, es el gran rey de toda esa cuestión, que es el que va a estar, digamos, dominando la situación al completo. Y funcionando desde ese cerebro arcaico primario que solo tiene dos respuestas, huye o ataca. Y es lo que estamos haciendo todo el tiempo. O bien huimos o bien atacamos. Y cuando digo atacar, digo que se ataca de muchas formas. Uno está atacando cuando se enfada con otro. Uno está atacando cuando en una reunión está muy nervioso y está interfiriendo con su vibración. Todo eso serían pequeños ataques, ¿vale? Que no los consideramos ataques, pero que desde el punto de vista del ataque, todo podría ser un ataque en un momento dado, ¿no? Es decir, atacamos inconscientemente el entorno, ¿vale? Es una manera de decirlo. O huimos. Eso es lo que estamos haciendo prácticamente todo el tiempo. Para empezar de nosotros mismos. Sobre todo de nosotros mismos. Para empezar, lo primero. A través de ese miedo. Que es el que nos da meternos en ese abismo tan programado donde van a estar todos esos miedos que, claro, nos asomamos a ese pozo oscuro y, claro, decimos, yo aquí no quiero mirar, ¿no? Entonces preferimos no verlo porque intuimos que es demasiado, demasiado potente, grande, bestia, enorme como para que nos apetezca meternos ahí, ¿no? Y, sin embargo, es la única labor que tenemos nuestra única misión como seres humanos. La primera misión que tenemos aquí sería esa. Sería trascender ese miedo y sería sanar al mundo. Y sanar al mundo equivale a sanar al miedo. Estaríamos hablando de lo mismo. Claro. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y eso es más un ejemplo personal. Que es de unas situaciones, emociones repentinas, sin lógica aparente, que te vienen de un hecho negativo que puede sucederte. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? Bajas unas escaleras empinadas y te viene la imagen de ti misma cayéndote y rompiéndote la crisma. Entonces te dices, pues yo me lo digo, que es absurdo. Entablas un diálogo contigo misma en el que tu argumento tranquilizador es de todas las posibilidades porque has escogido la peor. ¿Por qué tienes que estar pensando que va a pasar lo más nefasto, no? Entonces quería preguntarte que crees por qué sucede esto. Porque, claro, lo único que se me ocurre es que como creamos con el subconsciente, en ese subconsciente hay sobre todo programación negativa. ¿Puede ser por esto? Claro, esa programación negativa está a la vez que la estamos nosotros de muchas formas... Alimentando. Sí, alimentando. Digamos, la estamos haciendo que siga esa bola, esa rueda. Entonces el inconsciente lo que hace, que eso fue un favor lo que te hizo porque si no llega a ser por eso seguramente te hubieras caído. Pero puedo no caerme. ¿Por qué la primera imagen que me viene a la mente es que vas a caer? Eso es seguramente porque en ese momento quizá estabas viviendo una situación de caída emocional, que tenía que ver con, a lo mejor, porque estabas sintiendo que te faltaba energía para solventar determinados asuntos en tu vida, por ejemplo, y entonces el inconsciente busca una salida, una alternativa en tu cuerpo. Si me caigo y me hago algo voy a tener que estar quieto, parado y preocupado del daño que me ha hecho y ya no voy a poder hacer eso. Esos serían recursos biológicos que estarían relacionados con esto que estamos hablando, con este reino del miedo, con esta vida que estaría basada en el miedo, que al final nos están ayudando muchas veces para darnos señales. Yo creo que eso fue una señal que es lo que nos ocurre habitualmente, lógicamente que tiene que ver ya con una maceración que se está fraguando en todo en todo esos umbrales donde estamos al final. El miedo va a ser un recurso biológico, es verdad, el miedo, por supuesto, como estamos dentro de un programa biológico, funciona como tal, pero eso no quiere decir que no lo podamos nosotros intervenir siempre desde la conciencia. ¿Ok? Vamos a dejarla ahí de momento. Vale. Como si estaremos un ratito. Sí, no, si me parece además muy interesante eso que has dicho de que esa supuesta caída me tendría que parar y a lo mejor esa parada, a ver por qué, a ver por qué, me quiero explicar. Es que un miedo de los más tristes, me parece de los más tristes a mí y a la vez contradictorios, es el miedo al éxito que también lo hay, ¿no? Hombre, que si lo hay, es tremendo. Hay personas que se autoboycotean continuamente, ¿no? Cuando está a punto de alcanzar un logro, pues, tiene miedo al éxito. No sé si tiene esto que ver con la propia desvalorización o miedo a la carga o la responsabilidad una vez logrado ese éxito o que te supere, no sé. Sí, sí, ese sería el gran gen del miedo que estaría operativo en todos los campos y que lo primero que le produce es desvalorización porque si tú tienes miedo ante un entorno hostil, en principio, ¿vale? Que ya está planteado así, ¿vale? Ahora te lo puedes creer o puedes empezar a creer en ti y a empezar a ver las cosas de otra manera. Lógicamente, a ver, todo esto se termina en cuanto tú, a través de un proceso, llegas a trascender ese personaje del ego, a conectar con esa parte tuya que no sabe lo que es el miedo, el problema es que, digamos, esa parte espiritual nuestra o esa parte esencial estaría dentro de ese 95% de inconsciente que es el que está operativo y dirigiendo nuestra vida, ese no sabe lo que es el miedo y como no sabe lo que es el miedo, no sabe cómo gestionar eso. El miedo es una creación nuestra porque es algo ilusorio que hemos generado pero como estamos viviendo en un mundo donde esa creación es tremenda y tiene una fuerza impresionante, ¿vale? Pues es lo que va a acabar manifestando pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Ya a lo mejor se sale un poco del tema, Pero bueno, creo que viene a cuento cuando llega ese miedo al éxito o a un logro, de repente, pues, no sé, tienes que salir a la calle o a algún sitio para hacer algo que te va a traer ese éxito y el mismo día que sales te torces un tobillo o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, ya el boicoteo llega a niveles físicos, claro. Totalmente, que hombre, que sí llega a niveles físicos, pero hasta puntos que yo mismo he comprobado dentro de mi entorno que pueden llegar a impresionar, Yo lo compro, lo compro, a mí misma. Lo recuerdo. De hecho, cada uno de nosotros que, digamos, hemos trascendido ya esa primera parte y nos hemos dado el gran paso de abrirnos siendo nosotros mismos al mundo, hemos tenido que vencer todos esos miedos y seguimos en ello, ¿eh? Pero la mayoría de la gente no lo hace, pero a todo el mundo le gustaría. Entonces, una cosa, esto sí que es algo que tiene mucho que ver con esa energía universal que somos, que es que todos deberíamos tener esa capacidad expansiva y genial porque todos somos genios y todos tenemos el derecho y casi la obligación desde el punto de vista de la creación universal que somos de manifestarnos en nuestra genialidad. Lógicamente, en el mundo del miedo, ¿qué va a pasar? Pues que todo va a estar intervenido, que en cuanto alguien despunte y saque la cabecita van a llegar y empieza a pisarlo porque está despuntando de los demás, porque está siendo diferente, se han creado todos esos modelos, a seguir para intentar ser como el otro y acabar no siendo tú mismo, que es lo que hace todo el mundo a través de las grandes estrellas, del cine, de la música, etcétera, desde los niños pequeños ya se les graba esto en la propia educación, en los colegios, ahora espero que ahora esto esté cambiando con esta pequeña revolución que está empezando ya también a través de las propias personas, al final lo están haciendo todas las personas, lógicamente, las instituciones siguen estando, pero las personas están, yo ya esto me consta porque lo vivo y lo percibo, están cambiando cada uno en su pequeña parcela pues un poco toda esta historia, de manera que están ayudando a la gente a no perder esos miedos porque el miedo no es algo que se pueda perder porque el miedo forma parte de nosotros y vive en nosotros entonces sí que podemos transmutarlo y lo podemos transformar igual que transformamos todos los demás, a base de un proceso de identificarlo y aceptarlo lo primero, lógicamente, porque si no siempre te vas a estar digamos enfrentando contigo mismo y toda la energía que pongas en contra del miedo es exactamente la misma energía que va a tener el miedo para ponerse en contra de ti porque es tu propia energía y no hay otra y esa va a estar vivida siempre en las dos partes, ¿no? Ya has respondido de hecho a mi siguiente pregunta se dice que el miedo que hay que vencer el miedo al miedo no se le vence se le acepta, ¿no? Se le acepta y se le puede se le puede transformar por decirlo de alguna forma transformar transmutar vamos a ver ni educar ni huir de él ni confrontarlo ni vencerlo eso no es posible puede ser posible en una circunstancia específica y puede ser muy útil ¿vale? pero desde luego no estás haciendo nada con eso simplemente un parche que acabas de poner has engañado a esa máscara del ego en ese momento creyendo que ha vencido algún miedo pero el miedo sigue estando y a la siguiente ocasión pues va a seguir estando igual de efectivo que siempre ha estado hay un solo miedo que es el miedo a la muerte o a lo desconocido el miedo es siempre irracional ¿no? hay un solo miedo y el resto son subcategorías derivados ¿es este el rey de los miedos de la muerte? sí, sí sería ese es el miedo que se ha estado aprovechando esa sombra que es nuestra ¿vale? que es de todos que la hemos generado entre todos como conciencias digamos que tienen pues esa parte divina capaz de crear la realidad ¿vale? donde nos han metido aquí en una especie de juego donde nos hemos perdido y de lo que se trata aquí gana el que consigue salir del laberinto o encontrar esa parte que yo creo que ya está sucediendo a muchos niveles porque ha venido perdón si me pierdo un poco ahora tú me centras ¿vale? tu libre vale vale se me ocurre que todo esto ha venido muy propiciado también como no y quizá especialmente por las doctrinas religiosas seguramente en todas partes pero especial por la doctrina católica ¿vale? en concreto no con la idea cristiana que pudiera tener otra otra base visto en unos inicios que ya han estado completamente adulteras pero al principio fíjate que siempre se habla desde el cristianismo incluso de un dios temeroso esto es es una frase muy antigua hay que temer a dios ese es el temor de dios ¿no? entonces habría que saber también a que dios ¿no José? habría que saber también a que dios de que dios estamos hablando ¿no? claro efectivamente de que dios hay que temer vale pues claro exacto entonces a un dios que hay que temer pues ya sabemos de que estamos hablando estamos hablando de esa sombra en forma de arconte al final que se ha manifestado como una especie de ser que ha tomado mucha fuerza porque está vivo y porque es una entidad viva que es lo que le pasa al miedo que por eso es tan complicado bregar con él es que es un ser vivo es que como está en nuestra conciencia nuestra conciencia es la vida en sí misma el miedo está vivo es un ser vivo y tiene conciencia de sí mismo pero es la parte nuestra más desligada de la divinidad o de la fuente o de la esencia o del ser o sea perdóname un segundito José ¿qué quieres decir? vendría a ser como creo decir con el miedo colectivo se podría llegar a crear un ser bueno al que podemos llamar un egregor o no no estás hablando de lo mismo sí, sí, sí estoy hablando precisamente eso claro de ello como es el miedo es un ser vivo que tiene vida y conciencia propia de sí mismo pero está completamente desconectado de esa esencia pues siempre se cree que se va a morir y siempre está en la reacción de huya ataca por eso gobierna el mundo y por eso desde su manera de gobernar solo puede funcionar a través del miedo y de implantar el miedo que es la energía de la cual se está nutriendo permanentemente pero es una parte nuestra digamos que la parte nuestra más separada de la escena nosotros en cuanto empezamos a retomar una conexión con ese algo superior o ese algo que está por encima de del plano físico simplemente de los cinco sentidos y tomamos contacto con ese mundo emocional ya nos estamos dando cuenta de que hay muchas cosas que podemos hacer que podemos hacer con esto bueno esto yo creo automático la gente se empieza a enfrentar a enfrentar o a conocer sus miedos que ya es un paso el hecho de empezar a pretender conocer tus miedos ya es un gran paso porque la mayoría de la gente funciona con el miedo implantado de forma inconsciente y no puede hacer nada con eso está completamente invalidada simplemente se convierte en un títere al servicio del miedo que sería ese gran egregor que se manifiesta de muchas formas bueno se manifiesta en forma pues de un egregor llamado Jehová vamos a imaginarnos ok que tomó la posición de la entidad divina que nada tiene que ver con el miedo y entonces se manifiesta a través del Dios temeroso con lo cual generó pues una millonada de generaciones de gente que fueron temerosos de Dios con lo cual pues ya tienes el miedo en todos los grupos llega hasta el punto de que en la sociedad contemporánea nuestra no solamente se maneja el miedo de forma soterrada se maneja de forma muy activa en todos los campos se maneja a niveles policiales a niveles de amenazas a niveles de chantaje de todos los tipos la gente tiene miedo de manifestarse porque la policía va a llegar y te van a dar palos pues el miedo no solo se manifiesta de la manera más oficialista posible sino que se manifiesta hasta en sus grados más elevados posibles imaginados que es a través del terror que sería la sublimación del miedo la palabra terrorismo en sí ya contiene una codificación específica que es que no va a ser miedo lo que va a tener la población es auténtico terror pánico estamos hablando de pánico estamos hablando de terror estamos hablando de una serie de fuerzas vivas que se está manejando a modo de programación codificada que se están esparciendo por ese éter o espacio cuantificado que sería el mundo de nuestros pensamientos y nuestras emociones y luego eso obviamente se va a estar materializando de muchísimas maneras en nuestro mundo corpuscular el tema del hecho de que me parece muy interesante y da para un programa solo acerca de Gregores que se puede materializar un miedo o el miedo de todos en un ser claro también daría respuesta a muchas de las a ver no voy a decir enfermedades bueno vamos a decirlo abiertamente por ejemplo posesiones diabólicas cosas de este tipo también puede haber mucho de eso es decir la persona se lo cree no solamente se lo cree sino que le da vida a algo que le puede esto puede ser así exacto exacto sí de hecho es como realmente funciona de hecho fíjate que cosa más curiosa que en todos los casos de posesión demoníaca dependiendo de la cultura donde donde se produzca este hecho pues va a aparecer determinado demonio determinado monstruo determinado diablo cada uno va a estar adecuado a la idiosincrasia cultural que esté manejando ese campo morfogenético en ese momento de manera que las estructuras mentales igual que las experiencias cercanas a la muerte unos ven lo que lo que esperan ver porque es lo que han creado toda su vida y su estructura que se han montado el cristiano ve a Cristo el budista ve a Buda y el que cree en un infierno terrible probablemente es lo primero que se va a encontrar vale correcto eso sería la primera experiencia después de la muerte pero eso ya nos ocurre aquí en cuanto tenemos una pequeña muerte que se dice que habíamos perdido digamos el contacto con nuestra vida vale y entonces a través de esa posesión lo que se va a manifestar efectivamente es eso que va a funcionar como un egregor colectivo y donde encuentre una corriente con un huevo áurico permeable donde ahí se pueda manifestar pues ahí se va a manifestar porque recordemos que sigue siendo un ser vivo consciente de sí mismo que necesita expresarse y necesita alimentarse vale por eso succiona tanto esa energía que a su vez puede ser compartida por todo lo que podríamos estar hablando de esas bajas frecuencias o bajas vibraciones que se estarían manifestando en todos los grandes actos multitudinarios ahí estaría el miedo de fondo también succionando esa energía también ahí sí aprovecho para recomendar ya que estamos el programa de hace dos meses que hice con Jaime Garrido en el que hablamos de falsas banderas que viene a cuento de todo esto también de cómo el miedo va encrescendo el terrorismo va encrescendo y si no lo hay lo inventamos para los que estén interesados pues ahí está en mi canal bueno José el miedo a la muerte decíamos antes que supuestamente es el rey de los miedos pero también está ahí el miedo al castigo que está relacionado con el bien y el mal lo que quiera que estos sean y claro hago las cosas mal y tendré un castigo o puede traducirse en un miedo al rechazo también como soy malo voy a ser rechazado este a mí me parece que es un miedo o sea un miedo de los más castrantes ¿no? Sí bueno esto puede tener seguramente varias vertientes pero yo creo que la base de todo esto sería bastante muy relacionada con la biología en la tribu originaria lo peor que le podía pasar a una persona es que fuera expulsada o sea bien rechazada o sea por algo que no estaba siendo bueno para la tribu en ese caso y entonces lo peor que le podía pasar a alguien era que lo expulsaran de la tribu que era lo que se le hacía y a nadie se le mataban y se le juzgaban y nada por el estilo simplemente el más alto grado era la expulsión ¿no? el más alto grado digamos de que en este caso no es que fuera contra esa persona sino iba en beneficio de la tribu ¿ok? porque era una persona que no estaba digamos siendo copartícipe de los intereses comunitarios ¿no? entonces esto en la mayoría de los casos significaba la muerte ¿no? si imaginamos un entorno natural donde todos dependían de todos para sobrevivir pues una persona sola realmente iba a durar muy poco ¿no? entonces ese miedo primigenio viene de ahí ¿no? que es de donde muchísima toxicidad emocional hoy en día en los clanes familiares y todo esto viene de ahí porque eso está grabado en nuestra psique inconsciente con este miedo a ser rechazados eso es lo que nos oveja de hermano exacto sí, exacto bueno la oveja le pasa eso como la oveja se pierda el rebaño se queda absolutamente paralizada por el miedo eso se las suprarrenales se le cierran es un conflicto biológico se le llama el conflicto de la oveja precisamente y entonces es un recurso biológico que sirve porque la oveja se queda completamente paralizada si ese miedo le hiciera salir corriendo hacia cualquier dirección jamás sería recuperada por el rebaño pero esa oveja al quedar separada en un sitio donde el rebaño va a pasar suficientemente cerca como para que a través de los validos de las ovejas se vaya a poder reencontrar con el rebaño y esa oveja eso le sirva para salvar su vida claro que el miedo es un recurso biológico de supervivencia dentro de un escenario biológico pero a lo que vamos y eso va a ser un programa general está en la biología tiene que ver con nuestros clanes originarios pero si estamos hablando de evolución de la conciencia o de esa inteligencia emocional vamos a llegar al punto estamos llegando en el que ese miedo por supuesto como todo lo demás puede ser intervenido por la conciencia ¿vale? que es ahí donde estamos si es que estamos aprendiendo estamos evolucionando es lo que estamos haciendo al final por más que nos cueste y quizá le pese a alguno pero en el fondo lo que estaríamos haciendo es eso es aprender y es evolucionar y bueno si creamos realidad antes lo comentábamos somos genios decías tú somos creadores en realidad todo lo que hay nos rodea es nuestra responsabilidad ¿dónde queda el miedo? supongo que es lo mismo pero bueno claro somos genios invalidados por el miedo hemos dejado de expresar nuestra genialidad que cada niño es un genio en sí mismo un niño hasta los pues seguramente cinco o seis o siete años es un genio en sí mismo o sea tiene una única forma de hacer las cosas de expresarse de hablar de mirar tiene unos dones especiales cada niño es diferente viene con un con unas cualidades por llamarlo de alguna forma o características que le hacen ser único y cada uno somos únicos en nosotros mismos pero en vez de disfrutar de esa unicidad que vamos a estar compartiendo desde cada uno de nosotros y poder disfrutar de esa genialidad ¿vale? que vamos a estar siendo todos para con todos pues lo que nos han hecho ha sido convertirnos en una tabula rasa ¿vale? donde se han generado una serie de ídolos que representan la genialidad y todos los alabamos ¿vale? y entonces hemos perdido nuestra genialidad y hemos perdido la capacidad de disfrutar de los unos y de los otros y en cuanto alguien disputa o se muestra genial la tendencia es a reírnos de él porque es especial simplemente por eso y así es como nos han educado a los 6 o 7 años has dicho me llama la atención porque muchas religiones dicen que que bueno que entra el alma ya ves tú ¿no? pero bueno que entra el alma en el infante cuando toma su primera decisión y que coincide más o menos en esas fechas pero vamos a mí me parece que coincide más bien con cuando un niño empieza a entrar en el sistema educativo ¿no? Sí pero curiosamente fíjate porque es a esa edad cuando se termina de conformar lo que le llamamos carácter y bueno no, no se termina de conformar perdón se termina o se empieza a conformar ya en una mayoría quizá los 7 años estamos hablando de más de un 50% donde el niño adquiere su espectro propio lo que ocurriría desde el punto de vista de la desde el punto de vista del transgeneracional cuántico que es digamos una una manera de hacer las cosas que que yo manejo ¿no? para utilizarla para para ayudarnos un poco a a saber cómo manejar nuestras vidas y de dónde viene toda esta programación lo que estaría ocurriendo ahí curiosamente es que se se implementan lo que ocurre es que se trasladan los códigos de información del transgeneracional al niño a esa edad 6-7 años sí coincide con esa sí efectivamente ahí empiezan a llegarle los códigos del clan de primero va el niño va a manifestar la sombra de la madre ¿ok? no va a tener una conciencia propia va a ser la conciencia materna en un grado hasta el 90 y tantos por ciento y conforme va pasando de los 3 años desde los 3 a los 7 hay un una situación en la que durante ese tiempo va a haber un proceso en el que cuando decimos que el niño ha adquirido rasgos de carácter y personalidad lo que ha estado sucediendo es que los programas del clan se le han ido cuánticamente traspasando de manera que está apareciendo el reflejo toda una mezcla de un reflejo de lo que queda por serán en el clan y de lo que va a hacer pues que este niño sea uraño sea pues empieza a funcionar digamos de una forma programada ¿vale? fuera de lo que sería ya su cercana situación con ese ser o con esa fuente o con esa parte divina en la que estamos hablando que curioso ¿eh? pues sí además por tu trabajo tendrás muchas experiencias con esto y por eso te iba a preguntar también acerca de ello ¿tú te dedicas a transgeneracional? bueno ya lo he explicado en la introducción y el que quiera también encontrará en el vídeo tu web por si quiere más información o ponerse en contacto contigo entonces lo he dicho has tenido que gestionar muchas veces o ayudar a alguien o mejor dicho a gestionar su miedo a lidiar con su miedo para todos ¿vale? ¿qué técnicas propones tú para sanar el miedo a alguien que esté al alcance de todos? unos ponchoresquillos no sé claro es que esa es la cuestión ¿no? que realmente no tiene nada de sencillo pero es simplemente por lo codificados que estamos y por lo complejo de la situación ¿no? y como hemos llegado a estar dentro de nuestra parcela de consciente e inconsciente pues hay una parte enorme que está dirigiendo nuestra vida que es un programa que solo estarían relacionados con el miedo y nuestra manera de actuar tanto a nivel de carácter como de personalidad como a la hora de gestionar nuestros pensamientos estarían directamente relacionados con el miedo entonces estamos hablando de cambiar de cambiar toda nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y percibir la realidad ¿no? yo siempre digo que como el miedo no se puede uno no se puede enfrentar digamos luchar contra contra él igual es equivale a intentar vibrar en amor ¿no? a mí me dice mucha gente oye ¿cómo puedo amarme a mí mismo? que es una de las grandes grandes caballos de batalla hombre si ya nos amásemos el amor bien entendido ¿no? el amor que hemos entendido desde la manipulación del amor enfocado al amor egoico etcétera ¿no? ese amor que libre y todas estas cosas pues si ya nos amamos el miedo ya no tiene cabida simplemente habremos transformado toda nuestra energía hasta donde lleguemos porque no vamos a perder desde el vista que estamos todos conectados viviendo en un plato enorme de sopa cuántica donde estamos todos conectados entonces como el miedo va a seguir estando ahí ¿vale? porque no es el tuyo solo estamos hablando que conforme estos son como capas de una cebolla vas quitando una capa y aparece otra y las capas son incontables y además es totalmente contagioso porque hasta los que estamos más encima es muy fácil resulta muy sencillo que estés a la de otra persona que esté dominada por miedo y te haga en un momento bajar la guardia es muy fácil sí, sí, sí efectivamente porque somos claro todos estamos conectados y como todos estamos siendo uno en ese fondo pues lógicamente esto es inevitable ¿no? entonces la parte que sí podemos hacer es la nuestra la parcela más cercana ¿ok? y entonces yo siempre a ver tengo hay toda una serie de recursos donde esto pues hay que mirarlo siempre lo hacemos a través de un proceso donde a través de alinear ese intelecto con lo que le llamamos corazón ¿vale? a través de la razón ¿vale? que esto se hace también a través de la razón entonces podemos llegar a entablar pues una una serie de no sé si llamas de técnicas o recursos donde si nos dedicamos a eso sin hacer nada directamente con el miedo y sin hacer nada directamente con la pretensión de amarnos sin embargo si vamos a empezar a estar amándonos a cada momento y vamos a estar empezando a perder esa relación tan cercana con el miedo que hasta ahora habíamos tenido y es algo que no tiene nada que ver ni con enfrentarte con el miedo ni con intentar generar amor en ti porque tú ya eres ese amor y ya eres esa ausencia de miedo entonces es una cuestión de ir conectando con tu yo real no con el yo separado artificial ese personaje sufriente ¿vale? que solamente está viviendo con ese digamos a través de ese programa del miedo ¿no? de manera que que lo que a ver la manera más recomendable de accionar en este sentido sería ir tomando conciencia paulatinamente en cada momento de tu vida y esto es una manera de hacerlo específica de todo aquello que te cause una molestia que venga de fuera si lo que viene de fuera si la persona que tienes enfrente te está produciendo una sensación de bienestar y todo son armonías ahí no tienes nada que hacer eso ya está perfecto y maravilloso ya está conseguido ahora cuando algo te molesta del otro es porque algo se ha tocado en ti que tú has derivado hacia un espejo porque no te gusta nada y no estás dispuesto a reconocerlo vive en ti tú lo detectas inconscientemente y dices como yo esto no lo quiero ver el inconsciente solo puede expresarlo porque no va a hacer otra cosa y entonces te lo pone enfrente lo expresa y te lo expresa al siguiente paso si tú no haces nada con eso se expresa enfrente y se expresa en forma por José es para no perder el hilo de esto que has explicado del espejo porque creo que hay una diferencia o es que ahora se utiliza mucho esto del espejo hablar del espejo somos espejos unos de los otros pero yo creo que es distinto lo que tú estás explicando es decir si yo en un momento determinado estoy con otra persona y algo me molesta de ella o me crispa o lo que sea y esa persona está haciendo despejo para mí de mi propio miedo de un problema que está en mí eso es una cosa y otra la tendencia que hay ahora a decir que cualquier cosa que te haga otra persona que va y llega y te hace lo que le dé la gana es porque tú te lo has buscado porque esa persona es un espejo no sé qué opinas tú me parece que hay mucho vicio ahora con el tema también del espejo que con lo que sea que te venga lo has buscado tú a ver ya sé que creamos realidad pero vamos a ver te dejo a ti vamos a ver todos los espejos de todos es verdad porque la vida ya se manifiesta a través del espejo solo a través de la dualidad la vida es dual y va a seguir siendo dual mientras se haya vida la vida desde la unicidad no es posible porque no hay nada que ratifique a nada para que pueda la vida sentirse como algo vivo esto es evidente es una cosa muy esencial desde la naturaleza nada desde el vacío el primer paso sería la unicidad lo que consideramos el ser uno pero ese ser uno si está solo no sabe que está vivo porque nadie ratifica su existencia de manera que solo a través de ese segundo paso alguien te ve y tú ves a alguien entonces ahí empieza la vida solo a partir de ahí a través del espejo a través de la dualidad y esa dualidad se manifiesta ya desde su base desde un principio que es la dualidad entre lo divino y lo que le llamamos terreno eso ya es una dualidad y ahí se manifiesta la vida con toda su intensidad por eso nos sentimos tan vivos por eso tenemos tanto miedo a perder la vida porque nos sentimos muy vivos sigue siendo una ilusión una ilusión de la mente estamos pensándonos estamos soñando la vida es sueño ya lo decía Calderón de la Barca en el siglo XVI o XVII no sé cuándo sería pero vamos esto es muy antiguo de manera que como la vida siempre va a ser dual siempre va a estar funcionando el espejo y tú de todo aquello que veas ok que estés disfrutando durante tu día me parece perfecto va a ser siempre tu espejo siempre porque eres tú el único que hay en el fondo esto es una cosa un poco difícil de complicar para esto se necesitaría más tiempo pero hay una dualidad también que está imperando en nosotros yo soy el único que hay pero eres tú quien me ratifica a mí y a la vez tú eres la única que hay y yo soy quien te ratifica a ti esto como el cerebro está separado no lo va a entender yo ya cuento con que no lo podemos entender pero sí lo podemos digamos conocer si lo podemos conocer desde el punto de vista de esa inteligencia emocional que simplemente por hacer cálculos se dice coño si todo viene de la nada damos un primer paso creamos un espejo y eso es lo que estamos siendo todo el tiempo un fractal originario que se repite en multiplicidad e infinidad de posibilidades el espejo siempre va a estar funcionando es lo único que hay espejos permanentes en cuanto haya un espejo que a ti te produzca una sensación especialmente desagradable estás completamente separado de tu divinidad porque el ser divino no tiene nada que le pueda afectar todo es su creación todo estará bien ahí estás separado eres ya un personaje separado eres un personaje víctima de un programa seguro y tienes algo que hacer con eso ahora no sea a lo que tú te refieres eso es seguro esto que te he dicho funciona sí o sí porque es una ley universal aquí no es algo que se pueda saltar esto es lo que está funcionando siempre cuanto menos lo ves o lo quieras ver pues más vas a estar postergando el acercamiento hacia tu yo real que es del que te has separado porque a ti no puede haber nada que te moleste en esencia es así porque tú eres Dios creador de todas las cosas por lo cual te va a molestar y todo es tu creación todo está bien todo es fantástico todo es una expresión de ti mismo si te molesta es porque estás separado lógicamente es fácil y tendrás que hacer algo con eso no por nada sino por para no seguir sufriendo básicamente estamos a unos niveles no hablemos ya de la construcción del mundo que todo esto hay mucho mucho por hablar de aquí pero sí esencialmente esto funcionaría siempre de una forma radicalizada esto es radical es una cosa de raíz y es lo que está moviendo todas las fricciones del mundo esta incomprensión de que aquello que te moleste del otro creas que puede ser del otro pero vamos a ver ¿cómo que del otro? ¿a quién le está molestando? ¿al otro? pero si el otro está haciendo lo que tiene que hacer ¿a quién le ha molestado? ¿de quién es la molestia? ¿del otro? no señor es tuya es tu molestia y esa molestia vive en ti el otro te la ha causado bueno dale las gracias y vamos a ver qué hacemos con esto ¿no? al final se lo puedes agradecer esto precisamente bueno pues veníamos un poco hablando de esto ¿no? el tema de lo del perdón ¿no? que lo del perdón pues al final no es ni más ni menos que una intelequia de la parte del ego que necesita buscarse un recurso para no hacer el verdadero ejercicio es que necesitas comprender algo que pedir perdón no tendría que haber necesidad de pedir perdón ¿no? no tiene sentido claro tú solo al final solo podrás agradecer yo siempre digo esto siempre digo lo mismo cuando a ti tú llegas en un momento dado imagínate en una situación en la que vas a perder un autobús y de repente te llegas justo al autobús con el tiempo y ves que no tienes el billete es el último de la noche y para ti eso te causa una debacle ya no hay autobús están en un sitio desconocido y vamos te quedas sin el billete de ese por su lado y de repente llega alguien y te dice señorita su billete que se le ha caído justo cuando encerraba la estación y te devuelve el billete en ese momento impresionante es un ángel que se te acaba de aparecer ¿tú crees que tendrías que perdonarle algo a esa persona? no, claro que no es absurdo y no hay nada que perdonar ¿no? lo único que podrías hacer es agradecerle te darían ganas de abrazar no sabrías no sabrías cómo darle la gracia ¿no? gracia gracia agradecimiento vale pues ese es el único sentimiento real desde la conciencia al que podemos llegar a establecer con cualquiera y ese será el sentimiento que habrá en nosotros agradecimiento con lo cual fíjate si el patio puede empezar a cambiar pero a partir de ahí solo a partir de ahí es cuando vamos a empezar a poder cambiar la realidad porque si no es así si seguimos enquistados en la misma trampa la realidad va a seguir alimentándose de esa sombra que es la que tú estás generando por no hacerte cargo de ti mismo y se va a seguir manifestando y esto tiene que ver con el miedo también como todo ya que estamos en el reino del miedo sí, sí además yo tengo muchas experiencias al respecto de lo que has dicho de la gratitud es verdad que en mi caso la gratitud el estar siempre en un estado de gratitud ha ido disolviendo muchos pequeños miedos es mágico estar en el estado de gratitud sí, pero cuidado con esto porque podemos entrar en otra pretensión de una máscara del ego que quiere sentirse gratificada con todo el mundo cuidado porque esto no se puede hacer así tan sencillo de la mente hay que hacer toda una ida y una vuelta es decir tienes que mirar en ti el conflicto que te ha generado un agravio una repulsión una sensación de malestar cuando no digamos pues una ofensa o un enfado ¿vale? y generalmente estamos siempre funcionando con máscaras del ego reactivas que solo tienen que ver con el miedo todo el tiempo y además estas máscaras se han sabido mimetizar de una forma impresionante fantástica genial de manera que nadie las vea por ejemplo el miedo genera las cinco grandes máscaras del ego que son las que están actuando todo el tiempo de cada uno de nosotros y que no vemos porque las llamamos de cualquier forma menos de esa y esas máscaras a la vez se han etiquetado de manera que las veamos fuera como algo ajeno a nosotros para que nosotros no nos toque que son las cinco que utiliza la psicología y la psiquiatría moderna pero que tienen muchísimo tiempo y esto viene de la teosofía y de versiones muy antiguas que sería la máscara histérica la psicópata la psicótica la neurótica la esquizofrénica ya te he dicho las cinco histérica psicópata psicótica neurótica y esquizofrénica esas son las cinco máscaras que utiliza el ego el ego no la máscara del ego está formada por cinco submáscaras subcategorías que todas responden a su jefa al jefe que es el miedo el miedo reina por encima de todas estas y cada una de estas reacciones son defensivas de ese ego que se siente atacado de alguna forma que siempre es la misma historia y entonces va a reaccionar son máscaras reactivas que tienen una intención defensiva dentro del paradigma de la idea de que nos tenemos que defender de algo lógicamente y que además las hemos camuflado poniéndole otros nombres para no enterarnos de que estamos utilizando una de estas máscaras con lo cual no hay nada que hacer ahí y entonces nos hemos evitado el propio proceso de evolución y de toma de consciencia donde la inteligencia consciente puede empezar a aflorar y lo tenemos intervenido a base de este tipo de trampas para no verla de manera que decimos que estamos nerviosos y estamos utilizando una máscara histérica pero eso no lo decimos el histérico es el que está en el psiquiátrico ¿ok? estamos condenando a los demás y estamos utilizando una máscara psicópata porque psicópata es todo aquel que cree que el otro es algo ajeno a él mismo eso es un psicópata de manera que somos todos psicópatas pero nadie nos lo ha dicho nos dicen que el psicópata es fulanito menganito es el otro ¿qué hacer con un psicópata? ¿cómo alejarse de un psicópata? cuando en realidad los psicópatas estamos siendo nosotros todo el tiempo y vuelve a ser una máscara reactiva del ego que te separa del otro para defenderte de algo que te crees que te puede atacar en un momento dado pues un psicópata ¿no? o un psicótico que al final un psicótico sería pues todo aquel que piensa que está viviendo un momento de entrañable felicidad eso es una psicosis porque nadie puede ser feliz en este mundo en el que estamos podemos entablar un camino con nuestra evolución que algún día tienda a que realmente podamos conectar con esa felicidad bien entendida pero hoy en día ser feliz en este punto es imposible porque mientras que haya dos mil millones de personas sufriendo en el mundo y si estamos en un campo cuántico conectado olvídate no tenemos ninguna posibilidad es satisfechos como mucho aceptablemente aceptablemente satisfechos y estaremos aceptablemente satisfechos cuando hayamos conectado con el camino de la conciencia esa será la primera el primer acercamiento a la verdadera satisfacción lo demás es todo pues eso parches masajes masajes pastillitas y cosas por el estilo bueno pues así sería todo una persona cuando está esto es uno de los grandísimos programas sociales que están superactivos que las personas dicen que están preocupadas nadie está preocupado la preocupación es un estado que antecede a una ocupación algo que tú vas a hacer la gente está preocupada cuando no va a hacer nada simplemente está preocupada por si le pasa algo a sus hijos por si no me llega no sé qué al final de mes por si me pasa algo pero son preocupaciones donde tú no te vas a ocupar en nada entonces eso es una neurosis en todas reglas pero como nadie reconoce estar neurótico porque nos han dicho que estar preocupados está muy bien es socialmente muy aceptable y muy sano y es lo que tenemos que estar preocupados por los demás nadie sabe que realmente no está preocupado porque no se está preocupando de nada no está en un estado que antecede a una ocupación está en un estado donde no está haciendo nada más que estar utilizando una máscara neurótica que le está sacando de sí mismo y de su realidad de manera que todo el mundo está preocupado pero nadie se da cuenta de que está neurótico y no puede hacer nada por eso ahora bien en cuanto tú tomes conciencia de tu estado real ya empiezas a desactivarlo de una forma efectiva cosa que claro esto parece ser que al ritmo del miedo no le interesa nada que la gente empiece a hacer esto entonces si tú dices estoy preocupado está muy bien no tengo nada que hacer con eso si está muy bien estar preocupado ahora se dice no estoy neurótico te digo coño estoy neurótico ah pues vamos a ver qué hago con esto porque ya me estoy dando cuenta que tengo una máscara que es un ser vivo que me ha ocupado ha ocupado todo mi espectro emocional y me está dirigiendo quiero yo estar así en este momento es la primera pregunta ¿cómo quiero estar yo? si todos queremos estar bien todos queremos estar maravillosos en paz tranquilos sosegados viviendo en plenitud nadie quiere estar ni neurótico ni nervioso ni ni depresivo ni nada por el estilo y sin embargo como no sabemos ni siquiera cómo estamos pues nos han invalidado desde 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 el primer paso nadie puede hacer nada con eso entonces bueno pues todo esto es a lo que yo me dedico a un nivel particular ¿vale? yo no solo yo nos estamos dedicando muchos tú entre otras personas que me consta cada uno en su campo y todos sirven y todos van y cada pequeña gotita pues es la que nos irá de alguna manera yo pienso que haciendo conectar con esa parte de creación y responsabilidad de la realidad que tenemos para que al final el mundo pueda empezar a cambiar realmente o a o a responder a nosotros según esos cambios interiores José de las cinco máscaras has hablado de cuatro es que me interesaba mucho la quinta la esquizofrénica ¿cuál es el retrato? ¿se te ha quedado esa? me siento atacado el esquizofrénico el esquizofrénico se siente atacado ¿se siente? perdón atacado es un ataque en toda regla contra lo que considera su integridad su vida sus capacidades entonces la esquizofrenia es una forma de huir de la realidad en realidad tú fíjate que todas si tú buscas digamos las acepciones de cualquiera de ellas en todas en todas siempre te va a venir una cosa ausencia de la realidad en todas o sea la base es la misma es la misma historia siempre la misma historia que busca en atención a cada una a su registro de todo lo que tenemos el organigrama que está confeccionado con nuestros órganos que representan a emociones diferentes cada uno de los chakras etcétera cada una se manifiesta digamos con su forma específica de manifestación con respecto a cómo responder en el entorno pero son la misma cosa es el miedo todo el tiempo es una reacción ante el miedo y siempre es una desconexión con la realidad si no puedo soportar la realidad que estoy teniendo ¿qué hago? como respuesta me desconecto de ella bueno al final la enfermedad sería más o menos lo mismo yo al final lo que hacemos para aclararnos un poco es empezar a identificar estas etiquetas como etiquetas que todas tendrían una raíz común y atender a esa raíz común entonces ya nos cargamos todas las etiquetas ¿vale? todo esto serían síntomas un estado de nerviosismo es un síntoma que no se diferencia mucho de un resfriado porque es un síntoma que te está sacando de tu realidad para estar en una situación en la que te tienes que parar ¿vale? o no estar por lo que deberías estar que es lo que no estás haciendo ¿vale? por ese miedo ¿vale? que estaría ahí bueno todos estamos en eso ¿eh? todos todos estamos en eso esa es la tarea que nos toca eso sería empezar a manejar realmente los hijos que es lo que han lo que han producido ha sido un mundo donde nadie puede hacer eso porque todo el mundo va a estar tan ocupado y tan preocupado es decir neurotizado o esquizofrénico o psicótico o psicopata ¿vale? con su entorno que no va a poder hacer absolutamente nada entonces hay que decir que estamos muy invalidados programáticamente desde la base y que esto hay que empezar a cogerlo con pinzas y empezar a darle muchas vueltas porque hasta desde las doctrinas de la espiritualidad donde nos intentan transmitir todas esas formas o maneras de elevación ahí estarían quizá incluso las peores contaminaciones o sea que fíjate si está la cosa complicada ni de la psicología ni la psiquiatría ni la medicina ni siquiera la espiritualidad entonces a ver ¿qué hacemos con todo esto? hay que empezar a sacar estas trampas y ver pues la posibilidad que tenemos que son por supuesto pero que tendremos que empezar a conocer el terreno donde estamos pisando muchas gracias por esa exposición de las máscaras me gusta el kibarión solo existen dos emociones amor y temor ¿qué te parece? sí bueno es un poco es un poco lo que estamos hablando en realidad sería única en el fondo que sería el amor ese ser unitario solo se movería por lo que entendemos como ese amor bien entendido que realmente es lo que está haciendo todo el tiempo está siendo muy amoroso hasta en lo que vemos como más malvado ahí fuera la energía que subyace que está moviendo eso sería el amor otra cosa es que lo entendamos así nosotros pero hablamos que si hablamos de emociones porque a ver el kibarión habla mucho por ejemplo de que yo que sé son polaridades frío y calor es la misma cosa pero dos polaridades perdón entonces amor y miedo serían dos polaridades de una misma emoción o estamos hablando como decíamos antes de otro amor no estamos hablando del amor emocional humano terrenal no, no, no estamos hablando de otro amor estamos hablando del verdadero amor universal que es la conciencia y que es esa fuente que es amorosa en realidad en su fondo es amorosa y se sigue manifestando amorosa en cada uno de nosotros todo el tiempo lo que pasa es que no lo sabemos reconocer precisamente porque estamos dualizados generalmente estamos volcados en nuestra conciencia hacia uno de esos extremos entonces nos hemos alejado de precisamente de la parte más amorosa que esa es la que nos conecta a todos pero inconscientemente en un inconsciente más profundo que no reconocemos y entonces vivimos desde la separación eso es lo que estamos haciendo pero en el fondo ese amor es tan impresionante que no te juzga que te da todo lo que tú quieres que te concede la libertad ese es el amor de verdad el que concede la libertad el amor gratis el amor que no te juzga ese es el amor esa es la fuente primaria amorosa de manera que solo habría una emoción verdadera que sería el amor el odio ya es la polaridad la separación del amor y sería ya ficticia no sería real lo único real sería el amor y el miedo sería una ilusión una ilusión exacto es que oigo oigo leo hablar del equivalión en el tema amor y temor o amor y miedo me da igual siempre en esos términos o gana uno gana otro te vas hacia esta línea y te vas hacia la otra pero es que eso estamos hablando de emociones pues eso terrenales el amor del que estamos hablando neutraliza no sé llamarle como quieras el miedo porque es que el miedo no es una polaridad o sea yo lo veo así es lo que tú dices una ilusión solo es el amor al fin y al cabo sí pero representa digamos la polaridad dentro de ese sería el primer paso de la polaridad cuando 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 el amor deja de ser algo que no sea amor pero sí que se manifiesta como una polaridad dentro del mundo físico sí es lo que tú estás diciendo sí pero es esta línea polaridad es como el amor y el odio ya sabemos que son dos caras de la misma moneda cuando una persona está odiando en realidad es una manera de manifestar el amor malentendido hacia otro pero es la misma energía el amor enfermo es la misma energía ten en cuenta que claro nosotros aquí lo vemos desde un punto de vista de la de la fisicalidad teniendo en cuenta la muerte ¿no? siempre ¿no? entonces todo lo que tenga que ver con la idea de la muerte el odio puede generar muerte ¿no? con lo cual lo vemos como algo pues pues súper dañino etcétera etcétera ¿no? que lo será ¿no? pero entiéndeme quiero decirte que en el fondo ese odio es la misma energía que el amor pero que se está digamos se ha polarizado y se está manifestando con su otra contraparte pero forma parte de la única moneda ahora esa única moneda siempre es el amor que es real al bifurcalizarse o disociarse en dos partes no es que no sé si exactamente serían dos partes o sea habría una real y otra ilusoria en realidad siempre esas dos partes es que aunque sean bipolares y formen parte de la dualidad pero dentro de la dualidad siempre habría una parte originaria que sería pues esa parte esencial que estaría vinculada con el amor con el entendimiento con la esencia con el ser con el corazón esa sería la parte real nuestra y todo lo demás sería un mundo de ilusiones que hemos creado nosotros partiendo y utilizando esa energía originaria algo así esto es una manera de decirlo va a haber muchas pero bueno más o menos se trata de que nos vayamos entendiendo un poco también muy bien bueno pues José para terminar para no hacerlo demasiado largo aunque yo continuaría luego me dicen que hago unos vídeos muy largos y es verdad pues una recomendación un mensaje para nuestra audiencia más miedosa dejarles una esperanza un poquito de luz lo que tú quieras para el final es tu tiempo lo que te apetece es que hay un tal pues bueno no sé yo diría siempre acabamos un poco un poco igual que tenemos en realidad tenemos el el poder y la capacidad de hacer lo que queramos y que podemos cambiar el mundo de un plumazo que todo es cuestión de ponerse a ello que todo empieza por cada uno de nosotros y que sepamos que cada pequeño cambio que implementamos en nosotros lo estamos haciendo a la vez según esta citando quizá una frase del que valió aunque tú has hecho referencia que no hay ni arriba ni abajo ni hay grande ni pequeño y que al final todo es un fractal de lo mismo pues que saber que esto es algo que también nos han querido desactivar entonces claro es como que para qué voy a cambiar yo si el mundo va a seguir estando como está ¿no? vale pues esto ya es un imposible si cambias tú estás cambiando el mundo seguro de manera que ya no es una cuestión de fe ni es una cuestión de esperanza es una cuestión de de actualizar la información desde la inteligencia es que no quiero decir conocimiento porque como últimamente conocer y mentir está muy relacionada pues intento evitar esa palabra ¿vale? porque a mí me gusta más la palabra certeza que fe claro exacto es que la fe sería una falacia y la certeza ya es algo está conectado con esa información de esa inteligencia emocional actualizada ¿vale? pues a través de la inteligencia emocional y actualizando una información que tiene que ver con eso que eso sí nos va a resonar a todos saber que cada pequeño cambio que estamos haciendo nosotros porque conocer esto es lo que realmente más va a hacer que simplemente los cambios ahí afuera y aunque no los estemos viendo de inmediato porque estamos proyectados en una línea temporal que utiliza unas densidades muy espesas y le va a costar lo que le llamamos el efecto tiempo pero saber que lo estamos haciendo de verdad o sea cada vez que estamos cambiando nosotros estamos cambiando el mundo esto es una esto es una una gran noticia desde el punto de vista que es algo que hasta ahora con lo que nadie había contado pero que conforme más vayamos actualizando esto a nivel de información consciente más va a funcionar porque todo va a depender de nuestra creencia con lo cual la creancia o la creación y la creencia va a estar completamente relacionada bueno pues terminamos aquí la charla lo he dicho para no hacerla demasiado larga y para que a todos no me pueda ya del todo y bueno pues daremos las vías de contacto para que la gente pueda ponerse en contacto contigo o ver más sobre tu trabajo vale si acaso te mandaré bueno no sé si tienes mi correo es que en estos momentos tengo la web no está no está en público porque la tengo a modo de 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 revisión estoy haciendo unos cambios y entonces pues quizá vaya a tardar unos días o 20 días un mes o algo así y mientras pues con el correo electrónico es suficiente el correo electrónico pero vamos la web una vez puesta en marcha de nuevo sería la misma ¿no? si si en principio muy bien bueno pues nada más me queda agradecerte un montón esta charla me ha encantado e invitarte si te apetece a una futura cita conmigo para hablar de lo que sea algún tema de común y interés muy bien hay tantos por eso por eso y bueno pues de momento lo vamos a dejar aquí y gracias de nuevo José recibe un un abrazo de luz pues fantástico gracias a ti por haberme invitado y por y por tener la ocasión de compartir pues pues bueno todos estos esta nueva actualización de esa visión de la vida que está muy bien que de alguna forma pues la estemos manifestando compartiendo y hablando de esto que hace mucha falta muchísimas gracias a ti gracias un abrazo a todos y hasta la próxima cita con la luz un abrazo hasta luego